1 de octubre de 1971. España entera, una vez más, se une a su caudillo para demostrarle su adhesión y gratitud serenamente al cumplirse el 35 aniversario de su exaltación a la jefatura del Estado. Esta vez no amenazan peligros interiores ni exteriores graves, pero el pueblo español, precisamente por eso, quiere expresar al hombre providencial que le dio la paz y el periodo de prosperidad más largo de su historia, que sigue estando con él tanto en los momentos de peligro como en los de bonanza. Jóvenes y ancianos, mujeres y niños, obreros y labradores, hombres de la ciudad y del campo, se han dado cita en Madrid para rendir a Franco este debido homenaje. Los víctores y aclamaciones atruenan el aire al hacer su aparición, su excelencia, el jefe del Estado. El número de manifestantes, aunque difícil de calcular, sobrepasaba el millón. Muchos otros no pudieron alcanzar la plaza y tuvieron que permanecer en las calles próximas, escuchando el acto a través de los altavoces. Hecho el silencio, Franco pronunció un importante discurso. Españoles todos, habéis sacudido Aarón, Tiro, Tundo, nuestro Capitán, nuestros 35 años de tarea común. Esperemos con nuestra fe en el presidente y el futuro de España, con una afirmación que sea recurrente de nuestros afanes de servicio. ¡Arriba España! Atronadoras aclamaciones acogieron las palabras de Franco.